El debate tendrá una duración estimada de una hora y 40 minutos y estará moderado por el director de la Televisión Municipal, Javier Martínez. Contará con tres grandes bloques temáticos, uno sobre infraestructuras, vías y obras y servicios públicos, otro sobre economía, empleo y políticas sociales y un tercer bloque sobre cultura, fiestas, ocio y turismo. La cita televisiva de los votantes de Alqueciras con los alcaldables se presenta bajo el título del debate de la ciudad, ya que es el único que tendrá lugar entre candidatos a la Alcaldía en cualquier medio de comunicación de la ciudad. Con tal motivo, el programa ofrecerá al final un último bloque que contará con la participación de los directores de Europa Sur, Javier Chaparro, y de los informativos de Radio Alqueciras, Cándido Romaguera, que tendrán también oportunidad de interrogar a los candidatos. El debate de la ciudad se emitirá en directo a través de las pantallas de Onda Alqueciras Televisión este lunes a partir de las ocho de la tarde.